Bueno, un vídeo más. Esta vez la técnica es Scribbling o Scambling. Varias de ustedes ya sabrán que es mi preferida. Sí, vamos a compartir pantalla y me parece que es una de las más fáciles y de las más divertidas de las que vimos hasta ahora. Scribbling en inglés quiere decir garabateando. Yo puedo jugar con varias cosas dentro de este garabateo. Primero con el tipo de línea. Podrían ser todas redondas, podrían ser todas rectas, podrían ser líneas quebradas, puede ser una mezcla de todas esas como estoy haciendo acá arriba. Y además puedo jugar con el tamaño del trazo. Puedo jugar con formas más abiertas o con formas más cerradas, con grabatos más pequeñitos. Y con todo eso junto. Vamos a borrar esto, así después nos queda el lugar para trabajar. Como verán, ahí arriba ya me dejé el lugar sete para hacer una escalita de valores y quién no puede garabatear. Así que, claramente, esto va a ser bastante sencillo. Escala de valores. Como siempre, voy a hacer la primera, la primer capa, garabateando solamente en mi primer cuadrado. ¿Sí? Una vez que ya pasé por acá, la segunda capa vuelve a pasar por el primero, esto ustedes ya lo saben, que, además, pasa por el segundo. Ya tenemos dos valores distintos. Tercer capa, vuelve a pasar por la primera, vuelve a pasar por la segunda, pasa por la tercera, y se detiene. Cuarta capa, vuelve a pasar por la primera, vuelve a pasar por la segunda, vuelve a pasar por la tercera, y finalmente llega a la cuarta. Y podríamos seguir así hasta el infinito, y además nos queda siempre el blanco, y yo podría seguir garabateando hasta que me quede prácticamente un negro y tener un malo más. ¿Sí? Tenemos aquí nuestra manzanita. Vamos a volver, como siempre, y vamos a intentar dibujar con esto que estamos aprendiendo. Voy a hacer mi garabateo para empezar en las zonas más oscuras. Hay gente que dice que para el escribiling no se puede levantar la punta del lápiz. Yo no creo que se atén así, pero la verdad es que me divierte. ¿Sí? Ahora que ya pasé en las zonas que para mí son las más oscuras, voy a volver a pasar por estas zonas, y además voy a ir agregando otros espacios. Acá voy a dejar una ventana muy chiquitina. Acá para la sombra de esto lo mismo. Voy a volver a pasar por donde ya pasé y voy a ir agregando las zonas de alrededor. Acuérdense que aquellos lugares donde está blanco sencillamente no lo toco. Vamos a hacer desaparecer nuestra manzanita de fondo como si borráramos el lápiz negro. Y ahora podríamos empezar a darle más detalles. Podríamos seguir haciendo escambling donde queremos un poco más oscuro. Podríamos hacer un escambling mucho más pequeño para empezar a empatizar este borde. Podríamos jugar con escambling que sean mucho más finitos. Como estoy haciendo ahora. Y con eso ir completando. Es un tipo de dibujo que es mucho más libre que otros. Vamos a verlo un poquito más de lejos. ¿Ven que la manzana se encuentra ahí? Y otra ventaja es que nos permite dibujar sin prestarle demasiada atención a nada. Porque básicamente todo es arreglable. Algunos de ustedes ya me van a hacer esto en clase. Yo voy a ir probando igual. Sigo esperando el momento mágico en que me amigue con la tableta digitalizadora. Aparentemente no va a ser hoy. Acuérdense que siempre empezamos por los espacios más oscuros del dibujo. Y que después nos vamos moviendo alrededor. Y que donde queremos que quede blanco sencillamente no tocamos. Un momento para poner el video en 1.5 o 2. Inclusivo. No me gustó esta pupila. Me quedó un poco chueca. Entonces ¿qué hago? Vuelvo. Y voy llegando hasta que empiece a tener una forma más cercana a la que yo quería. Y ya. El desarrollo que se tiene escuchando es el lápiz óptico sobre la tableta. El desarrollo que se tiene escuchando es el lápiz óptico sobre la tableta. Fíjense que es un tipo de dibujo súper rápido y al que siempre le podemos seguir corrigiendo cosas. Un dibujo que siempre le podemos seguir sumando. Obviamente el límite es que llegue a negro, ¿no? Porque una vez que llegó al negro más oscuro que podemos con nuestro lápiz no hay más a dónde ir. Pero si no empezamos apretando el lápiz muy a lo bruto siempre tenemos un poquito más de lugar. Y bueno, voy a parar porque si no ustedes no van a venir de aburrimiento. Pero básicamente la idea es esta, ¿sí? Un grabato que se envuelve sobre sí mismo un montón de veces y que además cuantas más veces pasa por el mismo lugar o cuanto más grueso es el trazo, más negro, ¿sí? Más oscuro, un valor más abajo nos permite hacer. Y que cuanto más abierto y más finito y más aéreo, ¿sí? Nos permite hacer un valor mucho más claro. Vamos a la siguiente técnica.